La Secretaría de Equidad de Género de Envigado, en asocio con la línea Desactivando Barreras y Brechas de Inclusión, le hace una apuesta a la transformación de imaginarios promoviendo los derechos de los grupos étnicos que habitan en el municipio de Envigado. Durante este mes se realizarán una serie de actividades para conmemorar la afrocolombianidad, las cuales serán transmitidas a través del perfil de Facebook de la Secretaría de Equidad de Género de Envigado, un espacio cultural de aprendizaje que le permitirá a la comunidad envigadeña acercarse a los sucesos históricos que relatan la abolición de la esclavitud hace 169 años. Tendremos encuentros virtuales en donde haremos un breve recorrido por la historia colombiana partiendo de la abolición de la esclavitud mediante la carta de manumisión. También tendremos un encuentro resignificando nuestro cabello afro como parte vital de la identidad. Tendremos también un taller muy dinámico, muy alegre de turbantología en donde vamos a hablar el significado del turbante, la historia que tiene el turbante y cómo se debe usar. Tendremos también un encuentro con la comunidad educativa donde socializaremos la cartilla de etnoeducación.